cuando recibe de la nada un petardazo que le acaba quitando la vida. Ayer, 11 días después, alguien ya cayó por este asesinato. Estamos hablando de esta presunta responsable que se llama, la tienen en pantalla, Jessica Alejandra. Tiene 18 años, fue detenida en Tlalepantla, en el Estado de México, y bueno, pues ahora espera su sentencia en Santa Marta, Gatitla. Es además una presunta integrante de un grupo de porros. Todavía hay muchísimas interrogantes. A través de distintos testimonios establecen que la mujer aprendida posiblemente tuvo participación en el lanzamiento de un objeto explosivo que privó de la vida a la joven Patsy Jimena. Asimismo, nuestras investigaciones señalan que dicha joven posiblemente formaba parte de un grupo porril generador de violencia. Talia Acevedo y Roberto Hernández son los papás de Patsy y les agradezco profundamente que estén con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Primero, los abrazamos fuerte. Muy fuerte. Sabemos que están atravesando un luto por la muerte de Patsy y en ese luto tratar de buscar justicia por la muerte de su hija. Sí, así es. ¿Qué ocurrió? Pues recibí una llamada de un familiar que habían golpeado a mi hija. En el transcurso del camino de mi casa hacia la escuela, recibí otra llamada en donde me decían que mi hija había muerto de un golpe, pero no me decían de que hasta que yo llegué y mi hija estaba pues solita en la acera de la banqueta. ¿Cómo era Patsy? Cuéntenos un poquito cómo era ella con su familia, con sus amigos en la escuela. Mira, Patsy era, no tienes idea, muy amigable, tenía su carácter, sí, pero con todos, en especial con sus abuelos, se desvivía con ellos. Siempre era el poco de atención de ellos, siempre ella, ahora sí que lo que ella decía, los abuelos siempre estaban tratando de complacerla, ¿no? En el ámbito con los amigos pues también era muy carismática, tenía demasiadas personas que estaban ahí con ella y ahora sí que siempre tenía grandes actitudes con las personas, siempre trataba de ayudar. Formaba parte de un grupo de amigos que es una representación de Semana Santa, hacía club de nutrición conmigo, o sea, siempre trataba de ayudar a la gente, entonces siempre estuvo ahí buscando esa manera de fomentar, tener una buena convivencia con todas las personas. ¿Y cómo ha sido ahora el proceso para buscar justicia por la muerte de Patsy? Pues lento. Sí, un poquito, no tan lento, o sea, porque entendemos que hay que hacer las indagatorias, también entendemos que la Fiscalía está haciendo su trabajo, de hecho ayer nos llamaron para lo que ahorita la noticia que están generando, pero es de la detención de esta chica. Entonces ahorita más tarde vamos a trasladarnos a la Fiscalía para que nos den informes, qué es lo que está ocurriendo, por qué, a lo mejor si es ella o no es ella, para que, por si hay que observar todo ese tipo de detalles, porque técnicamente ahorita estamos como sin saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Nosotros ahorita apenas nos estamos dando cuenta de la situación, porque estábamos ahora sí que en el proceso de todo lo que fue que nos dieron el cuerpo, lo llevamos ahora sí que a enterrar, estuvimos despidiéndola y ahorita estamos en el proceso de aceptar las cosas como están ocurriendo. A raíz de esta detención de Alejandra N., ¿ustedes la ubican, la conocían desde la escuela? ¿Han tenido contacto con ella, con alguien? No, no, yo desconozco de la chica. Sí, no, yo no podría asegurar que es ella. No, yo no, yo no, yo desconozco. No la conocemos, de verdad, de hecho no sabemos de quién se trata. De hecho ayer arribaron unas personas al domicilio. ¿A su casa? Sí, a la casa, a no sé, que decían que eran familiares de ella. O sea, nos trataron así, no sé, nos sentimos como que intimidados, ¿no? ¿Cómo llegaron a amenazarlos? No sabemos exactamente, llegaron a gritar y que saliéramos. Que salieran de su casa. Entonces no sabemos exactamente, nosotros ahora sí que nos comunicamos a la fiscalía y al sector de seguridad para que nos mandaran apoyo. Y sí, llegaron unos elementos de seguridad ciudadana para ahora sí que resguardarnos, apoyarnos y ver qué situación estaba pasando. Estas personas se fueron. Se fueron. Sí. Y lo que argumentaban es que son familiares de Alejandra. Sí. Al parecer sí. Al parecer sí. Decía que era la mamá que quería que saliéramos, que platicáramos, que ella, que su hija no había sido. Pues no sabemos, no, yo no, no salimos del domicilio, no. No, este, pues no, yo no sé. No, ella dice que quiere justicia igual para su hija. Pues si ella quiere justicia para su hija que está viva, cuanto más yo. ¿Cómo seguir adelante después de una situación así? Cuando además están hablando de integrantes de un grupo de porros, a estas alturas, en esta etapa de la vida, 17 años solamente tenía Patsy. ¿Cómo salir adelante en familia con esto? Pues es demasiado complicado va a ser. Yo creo que, pues le cortan todas las ilusiones a esta niña y adicional le cortan todo lo, todo lo, a los abuelos, a nosotros mismos, porque te digo, yo en la mañana con ella yo hacía club de nutrición. Entonces estaba toda la mañana conmigo, posteriormente se iba a la escuela, llegaba con los abuelos, los abuelos lo consentían, la mamá siempre estaba al pendiente de que a dónde estás, con quién estás, llámame. O sea, eso es lo que nosotros no entendemos, cómo es que dice esta chica que la conoce y que siempre, si nunca, nunca supimos que tuviera una relación con ella. Entonces es el detalle, o sea, no sabemos qué va a pasar ahorita, sí nos sentimos muy consternados. Yo sé que es complicado ahorita decirte qué va a ocurrir posteriormente con nuestra familia, con nuestra vida, qué vamos a hacer, porque técnicamente nos cortaron todo. O sea, no te puedo decir así de una forma sencilla de que, ay, no sé, mañana me voy a despertar y voy a seguir igual con la misma alegría, ¿no? O sea, ni al caso, no sabría cómo expresártelo. Pero hoy por hoy, si quieren invertir tiempo en buscar justicia, quieren vivir más el duelo, el luto de la despedida de Patsy. No, ya ahorita sí queremos ya enfocarnos, ahora sí que estar al pendiente de toda la investigación, vamos a ir unos ratitos más a la fiscalía, que nos den toda la información necesaria y verificar que verdaderamente sea esta chica la que participó, ¿no? O sea, porque nosotros no sabemos exactamente si es ella o no es ella. Nosotros que nos muestren, o sea, la evidencia, la investigación, para que te pueda decir yo, oye, sí, Otoniel, sí es esta chica, ¿no? Y que la autoridad descargue toda la...